1 de noviembre del 2019, 7 y 45 de la noche, Paul se encontraba en su casa sentado en una silla. Acababa de terminar un ciclo de charlas y conferencias. ¿Qué sucedió? Por un momento de descuido, colocó toda la ropa que se quitó en el día, la colocó en el espaldar, se sentó en su silla y en un movimiento rápido, se levanta la parte de adelante y cuando va para atrás, la silla se voltea cayendo el sentado y golpeándose en su nuca sobre toda la orilla de la silla. En ese momento, dos vértebras de la parte cercana al cerebro se corrieron, quedando a un punto muy cercano de cortar la médula espinal. Corrieron con él a urgencias. Después de hacerle una radiografía, notaron y dijeron que hubiera parecido como si hubiera tenido un impacto profundo con otro carro él yendo en su automóvil. Le colocaron un collarín, lo llevaron a hacerle una resonancia magnética y el resultado para Paul fue dramático, una crisis, un momento de angustia y dificultad. En su edad más importante, con todo el éxito para poder alcanzar, le dijeron, estás así de cerca de quedar en una cama cuadrapléjico y nunca más poder volverte a mover. ¿Cómo reaccionarías tú si hoy te dijeran que cuando tienes todo por delante para ser exitoso, vas a quedar en una cama? Esa fue la situación de nuestro amigo Paul. Hola queridos amigos, hoy queremos hablar con ustedes de qué hacer cuando llegan las crisis a nuestra vida. Hoy en día todo el mundo habla de crisis económica y dificultades, pero ¿sabes algo? Las crisis no son algo nuevo. A través de la historia de nuestro planeta Tierra, los seres humanos han vivido bajo diferentes crisis. Los momentos críticos suelen ser claves en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque marcan un hito en nuestra historia, un antes y un después. Para Paul, ¿qué venía ahora? ¿Cuadrapléjico? ¿Podrías seguir con sus sueños? ¿Saben? Hoy tú puedes estar viviendo un momento crítico, puedes estar cargando con una dificultad. De repente, un hijo que ha entrado a las drogas, un hijo adolescente que no te hace caso, un hijo que está en esa desobediencia y tú como papá dices ya no aguanto más. No te preocupes, son momentos críticos. Puede ser posible que estés pasando un momento crítico porque aquella persona que debió haberte dado la mano, haberte brindado todo, te dio la espalda. ¿Has podido perder en este momento el trabajo? ¿No sabes qué hacer? ¿Cómo mantener a tu familia? ¿Ha llegado una enfermedad? ¿Has perdido a un ser querido? ¿Saben? Las investigaciones científicas señalan que aquellas personas que pasan por crisis muchas veces logran encontrar oportunidades. Sí, como lo escuchas, cuando tú, mi querido amigo, has pasado por una crisis muy dolorosa, muy difícil y has tenido que saberla sobrellevar, tarde que temprano, en el futuro, estarás preparado para todas las dificultades que vendrán delante tuyo. Quiero compartir lo que dijeron los investigadores Siri, Holman y Cohen en el año 2010. Ellos dicen, la exposición a eventos adversos en la vida, por lo general, predice una consecuencia o un perjuicio para la salud mental y tu bienestar. De manera tal que cuanta más adversidad se padezca, peores son los resultados. Pero nota lo que dice esta investigación y la estamos colocando aquí porque queremos que tú lo leas también. Sin embargo, las experiencias adversas pueden también fomentar la capacidad de recuperación posterior, con las consiguientes ventajas para la salud mental y el bienestar. Luego de realizar un seguimiento en 2.000 personas durante varios años, estos tres investigadores se encontraron que aquellos que habían enfrentado infortunios o calamidades en su vida o en el pasado fueron afectados por los acontecimientos adversos recientes. Pero ¿saben cómo fueron afectados? Que muchos pudieron ahora tomar mejores decisiones porque aquellos que pasaron ya por una crisis serán mejores y mayores resilientes en este momento. Vamos a comenzar una nueva serie. Queremos que nos acompañen. Vamos a darles muchas herramientas, herramientas para poder superar la crisis. Y el material que vamos a compartir con ustedes no es algo extraído de cualquier lugar. Es un panfleto, no señores. Es de un investigador que ha sido psicólogo clínico por más de 35 años. Su experiencia, su parte profesional la ha colocado al servicio de la humanidad. Y a través de Líder Brand creímos que es muy importante retomar esto y compartírselos ustedes. Porque queremos que marques huella, que dejes diferencia. El doctor Mario Pereira, que es profesor de psicología, nos acompañará con estas herramientas. Nosotros las daremos. Él ya nos las ha dado a nosotros. Ahora nosotros se las daremos a ustedes a través de esta serie titulada ¿Cómo superar la crisis? Herramientas para superar la crisis. En el próximo video te contaré qué pasó con Paul. ¿Se quedó o no se quedó cuarapléjico? Suscríbete por favor aquí a nuestras redes sociales. Suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube y sigue por favor esta serie continua donde tú aprenderás las herramientas que te ayudarán en momento de crisis a ser resiliente. Quédate con este pensamiento de Eurípides que lo vamos a colocar aquí. Es más fácil dar consejos que sufrir con fortaleza la adversidad. Es más fácil yo sentarme delante tuyo y darte consejos. Pero vivir la crisis no es tan fácil. Pero ten en cuenta que si nosotros tenemos la capacidad de manejar muy bien el estrés, el deterioro mental será mucho menor. Aquí no es lo que nos mata tanto la crisis. Lo que nos mata es que a veces no sabemos manejar la crisis. Pero después de este momento difícil, saldrás más fuerte. Nos vemos en el próximo video. No me faltes. Bye bye. Bye bye.